Hola amigos de Show Business TV, yo soy Arles Alvarado, para mí es un placer siempre estar con ustedes aquí en Casita. Hoy nos encontramos con un gran artista, cantante, compositor cubano, él es Rudy Pérez. Solamente quiero que sepan todos los televidentes que están mirando. Save yourself, save yourself. Bienvenido Rudy, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme Arles, de verdad muy feliz de estar contigo aquí en este gran show y especialmente porque es el show de mi querido amigo Miguel Sierra Alta de hace más de 30 años y feliz de venir y hablarte un poco sobre mi libro. Así es, sabemos que tu historia, imagínate, ya nos vas a hablar un poco más adelante de ello, pero estás aquí en Show Business promocionando este nuevo libro, tu nueva historia, The Latin Hitmaker. ¿De qué se trata este libro, Rudy? Bueno, solamente quiero que sepan todos los televidentes que están mirando esta emisión que esto del Latin Hitmaker es algo que se inventaron los publicadores porque yo no me he creído nunca eso. Inclusive estar contigo aquí hoy Arles y pensar atrás hace 40 años cuando yo dormía debajo de una consola en el estudio con un colchón, soñando poder llegar y hacer cosas extraordinarias en la música. Nunca me imaginé poder que alguien me llamaría un día el Latin Hitmaker y estar aquí sobre todo en un show tan importante como está hablando de esto. Rudy, sabemos que has ganado muchísimos Grammys, imagínate, más de 19 nominaciones. Este libro se trata de tu historia, ¿verdad? Cuando llegaste a Miami. ¿Cómo comienza esa historia de Rudy como cantante, como esa persona que soñó y creyó en sus propios sueños que por eso hoy en día estás aquí contándonos a través de tu libro? Bueno, este año cumplí 61 años y al cumplir esa edad yo me puse a reflexionar con mi esposa y pensando, dije, ¿cómo yo puedo inspirar a la gente, a la gente que quieren venir a este país, a la gente que tienen un sueño, que quieren hacer algo grande, no importa en qué rama, en la música? Y yo le dije, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro, pero quiero hacer el libro sobre todo para que la gente nunca se rinda a seguir persiguiendo sus sueños, a que la gente continúe soñando y buscando cómo llegar. Porque mi mamá me decía, mirando el faro en La Habana, el faro que estaba bien lejos del malecón, cuando yo le decía, mamá, yo quiero hacer esto y quiero hacer eso, ella me decía, sigue tirándole piedras que un día le vas a pegar la luz y esa luz va a brillar en ti. Así que por eso es que hice el libro y lo que quiero es que la gente, cuando terminen de leerlo, sientan que ellos también pueden hacer algo grande en la vida, porque todo lo que yo hice me costó mucho trabajo, nada fue nunca fácil. Estábamos comentando sobre tu libro y detrás de cámara te estaba preguntando qué querías hacer o decir en cuanto a tu libro, pero de manera específica y me comentabas que querías darle los créditos también a esta persona, pero había una parte que te conmovía también. Sí, bueno, primero que nada quiero agradecer a Robert Nolan, que es un gran, gran autor, es el hombre que escribió I Can Only Imagine, una gran película de Dennis Quaid y es un genio. Y realmente yo lo único que hice fue contarle todas mis historias y él lo puso en formato de libro y realmente hizo un gran trabajo. Así que para Robert. Bueno, Rudy, me habías comentado que había una parte que te conmovía y querías compartirlo con toda nuestra audiencia. Sí, yo pienso que el mundo está lleno de gente que te van a siempre a decir que no en todo. Es gente que tiene muchos, no sé, hay mucha envidia en este negocio de la música, hay envidia, hay gente que no puede soportar que una persona tenga talento y entonces a veces te ponen obstáculos en el camino. Yo pienso que hay que seguir soñando, hay que tener mucha fuerza para llegar, porque como yo te dije anteriormente, a mí todo lo que yo hice en mi vida me costó muchísimo trabajo, nada me vino fácil y yo se lo debo a la fuerza. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu mayor fortaleza? Indiscutiblemente mi fe, la fe en Dios, la fe de que algo lindo iba a pasar con mi vida, que no todo era problemas y adversidades y locuras y no todo iba a ser la mayoría de las cosas que viví en mi infancia y en esos años creciendo en los barrios y en las pandillas. Y cuando caí preso, me acuerdo que mi mamá me venía a ver los fines de semana, a pesar de que eran como cuatro horas de Miami, ella me traía la guitarra y me ponía a conversar con ella y yo le decía, mamá, te juro que el día que salga de aquí voy a dedicarme nada más a lo que Dios quiere que yo haga por el resto de mi vida. También me decepcionaron mucho mis queridos amigos de la pandilla y eso es importante porque pienso que hay muchos jóvenes que están mirando ahora que puede ser que estén en pandillas o puede ser que estén pensando o pensando entrar en una pandilla. Yo pienso que el día que ellos comprendan que esa gente no los quieren, esa gente realmente no son amigos de ellos, porque cuando yo caí preso en ese momento ninguno de ellos fue a visitar a mi mamá a ver cómo yo estaba, mucho menos... O cómo podía ayudarte a ti. Exacto, nada, y pienso que la fe, la fe en Dios y esa creencia de que algo positivo iba a pasar en mi vida y así fue, yo creo que eso fue lo que me rescató completamente. Vamos a un corte porque en nuestra próxima parte tenemos también un cantante, compositor colombiano, Nicolás Tobar. Vamos con publicidad y ya regresamos. Al regreso. No pararía, podría cantar la noche entera, empezando por Feliciano. O sea, realmente hacen parte del ADN del... Algunos le llaman magia, 10 secretos compartidos para alcanzar tus sueños. El nuevo bestseller del productor y empresario del entretenimiento, Miguel Sierra Alta. Conoce a través de su experiencia personal y profesional, cuáles han sido sus secretos para lograr el éxito. Ahora los comparte en este extraordinario libro para alcanzar tus metas más anheladas. Algunos le llaman magia, disponible ya en Amazon. Marqués de Riscal presenta, desde sus históricos viñedos en España, los vinos con la mejor uva. Un producto de los hermosos suelos de La Rioja a la Besa. Una selección manual impecable y que luego del estricto y tradicional proceso de reposo, nacen los vinos de mayor prestancia desde 1858. Vinos con sensaciones vivas. Herederos del Marqués de Riscal.